Y por fin comenzamos las sesiones Muse en el Colegio Virgen del Amparo de la línea de la transición. Yo, Macarena Cono, artista muse de danza, voy a estar con vosotros aprendiendo, bailando, disfrutando. Arte contra el coronavirus, porque la distancia es física, no social. Así que, aunque sea a través de esta pantalla, vamos a estar juntos.